Continuamos en nuestro café y té y vamos a hablar ahora de fútbol, pero de fútbol femenino. El equipo Ciudad Estepona fue de los primeros en incorporar niñas a su cantera, a los equipos, y luego ya, primero eran mixtos y luego ya se convirtieron algunos de los equipos en solo masculinos o solo femeninos. Y para buscar más chicas que quieran formar parte del equipo que están creando, el Junior Seniors, o creo que se llama así, están con nosotros dos de las alumnas de este club, que además son también futbolistas. Ellas son, por un lado, Noemí Delgado, buenas tardes Noemí, y te acompaña Lilia Yulis, ¿no? Sí. Yulis, muy buenas tardes Lilia. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo empezó vuestra afición al fútbol, porque, oye, es un deporte que sobre todo lo juegan mayoritariamente los hombres, no quiere decir que las mujeres no puedan, ¿verdad? ¿Cómo empezó todo, Lilia? Pues yo siempre me ha gustado el fútbol y siempre estaba diciendo a mi madre que quería estar en un equipo de fútbol, pero yo intentaba estar en un equipo masculino y muchas veces o no querían o no me gustaba muchas veces el compañerismo porque siempre te ponían alto. Y cuando el Ciudad Estepona hizo un equipo femenino, pues me vino muy bien y nada más mi madre sí, apúntate, que es lo que quería y pues hasta aquí y esto. Y eso ha sido para ti un sueño que de siempre querías haber cumplido, ¿no? Sí. En el caso de Noemi, yo sé que tú ya has probado muchísimos deportes, ¿no? ¿Cuántos? A muchos. Baloncesto, un deporte que se llama baloncorp. Siempre he jugado a otros deportes porque como no había equipo femenino, no sabía en qué meterme, pero siempre lo acabo dejando porque no me gustaban. Yo quería fútbol y ya este año fue cuando me enteré de que había un equipo femenino y me dijo, ¿por qué no lo intentas? Así que yo, claro, ya llevaba sin jugar muchos años, yo ya me había olvidado. Pero la verdad es que estoy muy feliz, creo que ha sido lo mejor que he hecho. Bueno, me decías, me dices ahora que llevaba jugando sin jugar muchos años. Muchos. ¿Anteriormente cómo habías jugado? ¿En algunos equipos masculinos? Sí, yo siempre he jugado en el colegio, pero también he probado en equipos masculinos, solo que no me convencía. ¿No te convencían? ¿Por qué? ¿Por lo que ha dicho ella? Exacto, los chicos y eso no. No. ¿Qué le pasa a los chicos? Oye, hay que... la integración, ¿eh? Desde aquí les voy a dar un tironcito de oreja. A partir de ese momento ya os enteráis que el ciudad de Estepona crea el equipo femenino desde la temporada anterior, es decir, el año pasado y este. Y bueno, ¿cómo vas hasta el equipo? ¿Empiezas a formar parte? ¿Hay una selección de chicas o sois poquita al principio? Al principio éramos pocas, pero cada vez han llegado más. Por ejemplo, yo ya estaba del año pasado, pero ella fue llegando, había niñas de canto. Cancelada, de manilva, venían muchas niñas y ahora somos muchísimas. No nos podemos quejar, la verdad. Y estamos muy, muy contentas porque somos una piña toda, nos llevamos muy bien. Oye, ¿y qué tal ahora con los chicos del resto de los equipos, con el equipo técnico, que son entrenadores? Porque, oye, ¿no hay entrenadora en el ciudad de Estepona? Está la mamá de una amiga que nos ayuda en los vestuarios. Sí. Porque los entrenadores no pueden entrar con nosotros, entonces nos ayuda mientras que nos vestimos, nos duchamos. Cuando estamos listas, pues llamamos a nuestros entrenadores y ya vienen a darnos la charla. La charla técnica, antes del partido y tal. Y en el caso de los compañeros, ahora no emite, os ven con otros ojos, ya formáis parte ya del equipo y, bueno, no hay, no notáis discriminación, chicos y chicas. No, la verdad es que nos llevamos todos muy bien. Sí. Masculino y femenino, sí. Y hay clubes en los que no, en los que el femenino va por una parte y el masculino va por otra, porque compañeras nos lo han dicho otros equipos. Sí, pero aquí no, la verdad. Aquí todas las actividades lo hacéis conjuntamente. Si, por ejemplo, hay alguna actividad fuera del partido o el entrenamiento es conjunto, contadme cómo entrenáis. ¿Entrenáis todo el equipo de chicas por un lado y chicos por otro? Sí, normalmente los martes solo son de chicas, entrenamos las niñas. Los miércoles muchas veces entrenamos los dos juntos o una hora antes de después, pero los viernes compartimos el día y el campo. Oh, y bien, ese día, el viernes, habéis notado que ya los chicos os ven como un compañero más, una compañera más, y no como, ah, esta chica que le gusta el fútbol, pero el fútbol de chicos. ¿Ya no piensan eso? No. No piensan eso. Ya no, lo habéis notado, ¿no? Oye, pues es un gran paso. Así es como hay que empezar poco a poco. Oye, y contadme un poquito, porque yo sé que ayer no pudimos entrevistar a Javier porque hubo un problema técnico, es vuestro entrenador, y estáis buscando todavía más chicas. ¿Cuál es el proyecto que queréis formar? Bueno, el ciudad de semana quiere hacer tres categorías, un Benjamín más chicas, otro cadete y un juvenil senior. Porque vosotros estáis, yo he dicho junior senior, es juvenil senior, vosotros estáis en cadete, ¿no? Sí. Porque tenéis, vais a cumplir 16. Sí. Y el siguiente, el junior senior, ¿cómo sería? ¿De qué edades, aproximadamente? Es de 1985 al 2003. ¿Al 2003? Sí. Es decir, todos vuestros años, ¿no? Abarcarían niñas de muchas edades. Y la idea es que la gente vaya y que se anima a jugar al fútbol, ¿no? ¿Cuántas chicas necesitáis para el equipo? Necesitamos para, hay senior de Fútbol 11, que es lo que queremos conseguir, necesitamos 20 mínimo. Pero la verdad es que ya hay muchas apuntadas, están consiguiéndolo. Así que sí, sí. 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 ¿Qué cree que se saldrá? Bueno, no está aquí Javier, pero yo iba a hacer una pregunta técnica que seguro que él os ha dado instrucciones. ¿Qué deben tener las chicas que quieran jugar con vosotros? Muchas ganas, muchas ganas de querer venir a entrenar, ponerle sentimiento, porque el fútbol es una cosa que para mí se tiene que sentir para poderlo hacerlo bien. Mira, es que ya lo siente, ¿eh? Como lo cuenta. Pero me imagino que también tiene que tener alguna condición física en especial o todo eso se puede adquirir. Eso se adquiere, porque yo cuando llegué no sabía nada de fútbol, me encantaba, pero no sabía tocar un balón y ahora, pues a ella y a mí, por ejemplo, nos han llamado a la selección andaluza. Ah, eso no lo sabía yo, contadme. Eso es una sorpresa para mí. Os han llamado para hacer pruebas, ¿no? ¿Y qué tal? Muy bien, estuvo muy chulo. Había muchas niñas del Málaga, de muchas ciudades. Estaba increíble, vaya, una experiencia inolvidable. Eso lo habéis hecho en Málaga. Sí. Pero todavía no sabéis si vais a formar parte de la selección, ni las condiciones, ni nada, ¿no? No, se dará más para adelante. Oye, tengo algunas imágenes que he querido rescatar de archivo de vosotras o algunas compañeras, que mi compañero tiene por ahí esas imágenes. Las vamos a ir viendo, si os parece, y me contáis un poquito también vuestros padres. ¿Qué opinan de todo esto? A ver, Noemi, los tuyos. Mis padres me apoyan muchísimo. Sí. Siempre, y además me apoyan mucho como lo de la selección, me apoyan ahí para adelante porque creen que pueden llegar lejos. Porque pueden llegar lejos dentro del fútbol, porque tu idea, ¿tu idea cuál es? Yo, dedicarme profesionalmente a esto, me encantaría, la verdad, porque para mí el fútbol lo es todo. Así que voy a seguir esforzándome a ver si lo puedo conseguir algún día. Bueno, profesionalmente, ¿tú querrás ser? ¿Tienes algún futbolista que para ti es tu ídolo dentro de...? Hombre, Messi, siempre. Messi, por lo tanto, tú eres... Del Barça. Del Barça, que quede claro. ¿Y en tu caso? Pues mi madre me apoya también muchísimo. Siempre está ayudándome cuando me tienen que llevar afuera. Siempre es la primera que me lleva o si no puede, siempre busca coche. Mi padrastro también me quiere mucho. Siempre está conmigo. Siempre me dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para mejorar. Porque él quiere que también llegue muy lejos porque sabe que me encanta. Y yo sí tengo una jugadora. En este caso, una chica. A ver, cuéntame. Sí, se llama Sonia Bermúdez y estaba en el Atlético Madrid. Y Lola Gallardo también me encanta mucho. Entonces, tú eres seguidora de chicas que juegan al fútbol ya, ¿no? Porque, claro, no se conocen tanto como los futbolistas, claro, porque son aquellos que granan tantos millones y salen en toda la prensa. Mira, ahí os estamos viendo cómo además vuestros padres están en la grada siempre acompañándo, ¿no? Me imagino que os gusta, que os anime, que os aplaudan, que estén ahí con vosotros. Pero también me imagino que en el fútbol a veces hay que tener un poquito de respeto porque yo he visto que a veces se habla de forma muy agresiva contra las jugadoras en contrarias o contra el árbitro. ¿Qué os parece todo esto? Nosotras no. Por ejemplo, nosotras este viernes los más seguros que vayamos a ver a otro club, que es el Lauro, que van primero porque nosotras, nuestra liga, nos llevamos todas muy bien, somos muy amigas. Pero en el campo nos dejamos de amigas y es fútbol. En el campo es fútbol. Sí. Pero bueno, os dejáis de amigas, pero tampoco jugáis sucio. Me gusta el juego limpio, ¿no? Exacto. Las reglas del juego bien claras, ¿no? Sí, sí. Bueno, me ha dicho Noemín en su caso que a ella le gustaría ser jugadora profesional de fútbol, ser futbolista de élite, ¿no? ¿En el tuyo también o tú también te gusta una carrera y quieres dedicarte también a otra cosa? No, me gustaría dedicarme también al fútbol y aparte tener otra carrera porque siempre está bien tener dos cosas a mano para así ir superándose cada vez más. ¿Y sabes lo que te gusta ya aparte del fútbol? Sí, me gusta mucho el arte, pintar. Me gustaría ser diseñadora o diseñadora de interiores. Oye, para que vean que porque sea futbolista también tiene mucha creatividad, ¿eh? Esto no está reñido para nada, ¿verdad? Y en tu caso, Noemi, ¿no has pensado nunca en otra alternativa? Sí, yo quiero estudiar derecho. ¿Quieres estudiar derecho? Sí. Y aparte ser futbolista. ¿Y tú eres de la que va con la derecha o con la izquierda? Yo con la derecha. ¿Tú con la derecha? ¿Tú eres zurda? No. Oye, eso porque habrá también compañeras zurdas en el equipo, ¿no? Sí, la portera y la banda izquierda también. Oye, ¿en qué posición jugáis? Que eso no os lo he preguntado. Defensa. Defensa las dos, ¿no? ¿Y queréis seguir jugando en esa posición o os gustaría probar otra? Me gusta. Yo soy banda en realidad, pero llevo la liga jugando de defensa, pero siempre juego... Bueno, la mayoría del partido juega en la defensa, pero también me pone en el centro del campo. Y ya para la temporada que viene ya tengo otra posición asignada. ¿Cuál vas a tener? Es justo enfrente de la defensa, en el centro del campo, pero defensivamente. ¿Y en tu caso? Me encanta la defensa. Yo prefiero defender antes que marcar goles, la verdad, me gusta más. Pero también me gusta jugar mucho de banda. También de banda. Oye, ¿y sois de las que cuando vais a algún sitio y hay un campito de fútbol o algo, venga, vamos a coger el balón y a jugar, como hacen los chicos también? Sí, sí, ¿no? Entonces es vuestra diversión, ¿no? A parte de que os gusten otras cosas, pero el fútbol os apasiona, ¿no? Vamos a dejar un teléfono que es de Javier, Javier Sánchez, vuestro entrenador, para que toda aquella persona que quiera ponerse en contacto con el club, en este caso con él, para el tema de las pruebas, pueda llamarlo, que es el 676-844-773. Pueden llamarlo y simplemente las pruebas, cuando se realizan, en alguna convocatoria, un día en concreto, a partir de ya pueden ir viniendo a probar, a ver las niñas que estamos. Pero vamos a empezar a entrenar en verano casi. Claro, ya la temporada de verano, que estáis más libres de estudios, porque lo lleváis bien el tema estudios, el tema entrenamientos, hay tiempo para todo. Hay tiempo. Se compagina bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, chicas, enhorabuena, me alegro de que hayáis conseguido vuestro sueño, una pasión como la del fútbol, que os gusta muchísimo. Y ánimo, adelante, ya me contaréis, ¿no? Si entráis a la selección andaluza, si vais para adelante, cómo vas tú con derecho, tú con tu pintura, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Mucha suerte. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con otros temas en Café y Té. Vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina